Este es probablemente el refugio más peculiar del mundo. Una pequeña casa roja que parece flotar en el aire. Se encuentra en lo alto de las montañas, rodeado de rocas y paredes verticales. Mi objetivo es llegar hasta ella y pasar la noche dentro, en aislamiento absoluto. Aunque algo me dice que no va a ser tan fácil como esperaba. Estoy muerto. Mucha suerte, Sergio. En esta vida uno necesita amigos como Facundo que te lleven al aeropuerto. Todo despejado y de golpe una nube bugueada en medio de la montaña. No entiendo nada. Vosotros no lo sabéis, pero este es el segundo intento que hago para esta expedición. Un tiempo atrás, este mismo año, me encontraba justo en este punto. Solo que estaba la carretera cerrada. Había una valla aquí mismo que cortaba el paso. Y demasiada nieve y peligros de avalancha. No se podía acceder, pero no pasa nada. A esto yo le llamo progreso. Hoy puedo avanzar hacia las montañas. Si no me equivoco, la excursión empieza ahí y la cápsula está por ahí arriba. Una cosa os voy a decir. Llevar esta mochila me parece un insulto a la inteligencia humana. Son muchos kilos y solo llevo lo imprescindible. Esto va a ser muy duro, pero no hay excusa. Pues sí que hay excusas, pero hay que obviarlas. Empezamos. La excursión empieza en el observatorio astronómico a pie de montaña. Así que oficialmente doy por iniciada la excursión. Estoy diciendo que está empezando la excursión y ya estoy respirando fuerte. Llevo dos metros caminados. ¡Qué triste! Empezamos a alejarnos. Hacer una excursión así solo conlleva dos problemas. Si te haces daño, no tienes nadie que pueda socorrerte o llamar ayuda por ti. Y el segundo problema, repartir el peso. Yendo tú solo al final tienes que cargar con todo y se hace mucho más duro caminar. Mi recomendación siempre es que si alguien quiere hacer una experiencia así en solitario, avise al menos a un par de personas de dónde va a estar y cuándo tiene previsto volver. En mi caso mañana por la tarde. Ya que lo más probable es que no tengas cobertura para comunicarte. Y si pasadas esas horas de margen no das señales de vida, ya se pueden empezar a preocupar por ti. Venir a buscarte. No sé si se aprecia la verticalidad de la montaña a la que me dirijo, pero da miedo, ¿eh? Qué nubes por abajo, está guapísimo. Más metros subes, más frío hace. Tanto que incluso en verano con esta esto lleno de nieve. Esto nos va marcando el camino. Vamos bien. La calidad de la roca es muy mala. Se rompe con facilidad. Todo grietas. Por primera vez después de un buen rato caminando veo un puntito que será mi casa de hoy. Casi ni se aprecia, está muy lejos. Antes de ir hacia las rocas, toca el primer descansito del día. Nunca está de más un plátano para reponer energías. Eso sí, las vistas van mejorando. A la altura de las nubes. Claro que sí. Qué fácil lo tienen a los dedos. Es una locura tener esta montaña enfrente. Ahora toca subir por el caminito. Yo imagino que a esta altura empezará la travesía hasta ahí. De alguna manera tendré que cruzar. Pero hay para rato. Está al borde del precipicio. Siempre motiva a ver el objetivo. Pura inclinación. Esto es muy duro. No sé si se aprecia en cámara, pero consigo avistar un alambre donde empieza la vía ferrata. El tema es que no sé cómo llegar ahí. Aquí abajo una caída bestial. Y ahora a encontrar por dónde cruzar hasta ahí. Ahora que empieza la parte difícil, hay que contar con un poco de seguridad extra. Un poco cabezón. No me acaba de gustar. Mirad qué arnés tan bien comprimido. Pura clase. No cuento con la equipación que se suele usar para una vía ferrata. Pero he traído una vaga de anclaje y una cinta con otro mosquetón. Con un buen nudo alondra para que no baile mucho. Este va a la anilla ventral del arnés. Y este, como si fuera una cuerda escalada, pasa por los dos aros de cintura y de piernas. Que bueno, si no os fiáis de esta cinta, aguanta unos 2.200 kilos en estático, claro. Y los mosquetones más de lo mismo. Todo bien. El casco no es para protegerme si me caigo yo. Es más por si me caen rocas. No quiero que vayan a mi cabeza. En un terreno tan vertical no paran de caer. Mejor estar protegido por si no tienes tiempo a esquivarlas. No es muy agradable encontrarse placas de nieve con este desnivel. Lo bueno es que se puede rodear por abajo. Superado. Por no hacer 15 metros, he hecho 50. Empezamos. Comprobación oficial de seguridad. Arranco detrás mío. La muerte. El mosquetón aquí. Me dejo. No pasa nada. La razón por la que se usan dos a la vez es porque cuando llegas a un checkpoint tienes que pasar al otro lado. Y así en este momento sigues estando agarrado y seguro. Cuando tienes el primero, pones el segundo. Básicamente mientras no te sueltes de esto, tu vida está a salvo. Eso sí. Para agarrar la cámara, ni seguridad ni hostias. Me cago en la puta. Esta piedra que se rompe más. Opa. Se viene una buena subida. Esta mochila va a acabar conmigo. Están súper cerca. No sé qué pasa. No sé si están haciendo un rescate, pero están encima mío. Espero que no vengan a por mí. Hay una placa de nieve de como 200 metros. Muy inclinada. Imposible caminarla. De hecho, por lo que veo, la vía ferrata sigue hasta el final. Lo normal sería cruzar. Ahí está el cable enterrado por la nieve. Pero no me veo sacando toda esta nieve para pasar asegurada. De momento tengo margen. Si tuviera que volver al coche, tengo tiempo. Anochece tarde. Son las 5. Pero ni de coña cruzo esta placa de nieve sin estar asegurado a nada. Quizás puedo dar la vuelta por aquí para luego hacer la parte final otra vez de vía ferrata. Incluso con el material adecuado para cruzar por la nieve, la opción menos arriesgada es rodear. Es demasiado vertical y sin poder atarme al cable enterrado, un solo fallo, un resbalón, me mandaría al fondo del barranco. Hay que tener todo el rato tres puntos de contacto para no caer. Escalar hacia abajo es lo peor que te puede pasar. Hay que asegurarse constantemente que estás tocando cantos buenos. Porque es que mira esto. Se deshace. ¿Cuál rollo? Estoy destrozado. Si entre una hora he llegado al refugio y está cerrado, aún tendría tiempo a cruzar esto a muerte la vía ferrata y la bajada. Además, voy con buena iluminación por si acaso. Voy a seguir. Solo he hecho este trozo y hay que bajar hasta allá abajo y volver a subir. Empieza la subida. Estoy puto vertical, tío. No se acaba nunca. Ricos diez metridos. No puedo apoyar la pierna, tío. No me había pasado nunca esto. Se me está subiendo el cuadriceps. Me duele mucho, tío. De tanto hacer presión con las piernas, tengo ahora tirones en el cuadriceps y no puedo caminar. Tengo aquí otro barranco que tengo que bajar y subir eso. No puedo caminar, ¿cómo coño voy a bajar esto? Joder. Es que mira lo cerca que está el refugio, tío. Estoy aquí. Mi salvación. Dios. El maldito refugio, tío. Estoy muerdo. Estoy muerdo. Últimos para mí. Gracias por ver el video. 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 Y esto es como una fuente, ¿no? Un petardo. Igual está bien de noche con todo cerrado, pegarle fuego y ver qué pasa. Y una buena despensa con más gas, latas de comida. Pero no voy a usar nada, principalmente porque ya traigo lo mío y porque quizás hay alguien que en algún momento llega muy justo de vida y necesita estos alimentos para sobrevivir. Y cómo no, unas buenas cartas. Está anocheciendo, me he preparado ya para la oscuridad con esta linterna. Y una cosa que antes no he visto es quizás mi cosa favorita de la cápsula. Así uno sí que duerme a gusto. ¡Qué vistas! Y por aquí arriba una bonita cristalera. Menudo espectáculo de sitio. Todavía no me creo que esté aquí en la cápsula. Estoy como en 10 metros cuadrados. Todo lo otro es caída, barranco, muchos metros. Es una locura. Y esta es mi casa. Todo esto puro vertical y yo aquí. Esto es todo. Ya está. Y bueno, es momento de entrar y encerrarme porque está empezando a hacer frío y eso no me gusta. Menos mal que se puede cerrar por dentro porque qué miedo si no que venga algún loco a medianoche asesinarme o algo. No, no se puede cerrar por dentro. Oye, tengo que hacer un sistema. Tengo que cerrar. Claramente nadie va a llegar aquí, pero imagínate que viene un, yo que sé, un animal muy hábil o algo. Mirad qué buen sistema he ideado. La cinta está trabada con esto que hace presión. Va conectada a un cordino que sigue. La hogar de anclaje se tensa por aquí hasta que no pueda más. Y esto bloquea si alguien tira del otro lado y solo yo puedo aflojarlo. Y al menos si quiere venir algún loco que pique a la puerta. Lo gracioso ahora sería que alguien me cierre desde fuera. Pero bueno, creo que podría abrir la puerta a putasos. Pollo y noodles o carne y patata. Creo que vamos a ir a por el pollo. Y como veis, tengo todavía mucho agua. He racionado bastante bien. Supuestamente no es necesaria agua caliente. Lo que tiene la comida militar. Ya podrían poner la típica línea que marca hasta dónde tienes que poner el agua. Va a ir a ojo esto. No se cierra. Oye, sí, con un temporizador de 8 minutos. Tengo que ir removiendo un poco lo que me han pasado con el agua. Esto no está caliente. Yo pensaba que se calientaba. Soy estúpido. Se supone que tienes que usar un sobre especial que calienta el agua. Pero al parecer lo habré perdido porque en el paquete de la comida no había nada. ¡Epa! Creo que tendré que tirar el agua que es sobrante, ¿no? Porque esto es una sopa ahora mismo. ¡Qué mala pinta, tío! No huele mal, ¿eh? Me crujen los fideos, tío. Esto no está hecho. ¿Esto es un fideo? Sí, parece un gancho, tío. Un garfio. Es que es perdicio de agua, tío. Está muy malo. Con la ilusión que me hacía, tío. Estaba muy emocionado por probar esto. Cuando uno tiene hambre, no hay nada que hacer. Todo sirve. También te digo, lo del pollo, creo que se lo han inventado. Porque si hay, no lo noto. Y de postre, una buena barrita de chocolate. Ahora sí. ¡Moh! Tremendo. Ha llegado el momento de dormir. Mañana me espera un día para nada fácil. Tengo que volver a hacer todo lo que he hecho hoy, pero del revés. Merezco estas horas de descanso. Buenas noches. Buenos días. Para qué susurro, no entiendo. ¡Dios! Una barrita más para tener energías para la bajada. Buah. Está congelada de hoy. Por la noche. Está como una piedra. Está toda esta plancha de nieve ya deshaciéndose. Viene el calor. Ya se ven parches de tierra. Igual llevo a venir una semana más tarde. Me ahorro toda la odisea de ayer. ¡Qué mala suerte! Linda placa. Dos mil seiscientos sesenta y nueve metros. De hecho, el año, mil novecientos sesenta y seis. Gracias por cuidarme. Gracias por ver el video. De vuelta en el coche, pero antes para vida. Que por cierto, con tal de sacarme los zapatos, mirad cómo estoy caminando. Un asfalto muy agradable. Sí, un panino... ¿Date y mil? ¿El nombre? Jep. ¿Giuseppi? ¿Giuseppi? Necesitaba realmente uno de estos, ¿eh? Jep. Viendo mi sufrimiento. Espero que si has llegado hasta aquí, te suscribas al canal. Y si no te pierdes, mis futuros sufrimientos. Adiós.